Hola, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha ya? Ya está. Venga, venga. Turismo, quinto ciclo para Chamilé, para Maciel, para Cati, Emilia, Andrés, para Vivi, para Keita, para Estomatología, séptimo ciclo. Un saludo para Mila y para Santi. Ahora sí, la que sigue, la que sigue, muchachos. Facultad del derecho, quinto ciclo. Enfermería, tercer ciclo, turno de mañana. Para Giovanna, para Carmen, para Roberto, Sandra, Vanessa. Y ahora sí vamos a ver dónde está la gente que más se divierte. Levanta su mano. Lupa Sanegras con la mano para arriba. Lo divertido es con la mano para arriba, que suene la palma, que suene, que suene. Ahí están faltando los amigos de la Universidad de las Peruanas. ¿A quién, chicas, no le ha pasado que cuando va a una fiesta, conoce un muchacho recién y de pronto al segundo baile te dicen, vamos para afuerita un ratito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Quiero hablar contigo. Bajo ese arbolito en el oscurito para que nadie nos vea. O si no, aquí no le han dicho, ¿sabes qué me gustas? Te quiero. Recién te conoce y te quiere. ¿Y quiere qué? O te ha propuesto cosas terribles. Yo se lo voy a decir, a mí se me pasó. Me pasó alguna vez. Bien, y se lo digo en esta canción, maestro. Me invito a bailar un hombre, yo acepté bailar gustosa. Pero en una vuelta extinta, le propuso una cosita. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, será de pocas palabras, ya era muy insistente. Con una cosa proposición, no me la vuelvas a hacer, porque si lo intentas caer, yo sí creo que puedo caer. Entre mis vales de tu pantalón, entre mis vales de tu pantalón, la cumbia canta su canción. Entre mis vales de tu pantalón, entre mis vales de tu pantalón, la cumbia canta su canción. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá. ¡Eso! ¡Cumbia flamenca, cumbia de mi tierra! ¡Sí, señor! ¡Venga! Escándalo, 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 es un escándalo. Escándalo, es un escándalo Si en el aviso una rutina nos vemos por las esquinas Evitando el que orirá Mi cuerpo no se acostumbra que este amor entre penumbres Es más suerte que un volcán Escondidos de la luna No se apure de continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Incluso, ahora me escuchan Lo que le voy a decir Lo que le voy a decir Lo que le voy a decir Con la mano hacia arriba Todo el mundo con la mano hacia arriba La mano hacia arriba Eso, siga, siga, siga Solo palmas, solo palmas Hacia abajo, todas las mujeres hacia abajo Hacia abajo redondito para abajo Yo bajo, pero me ayudan a subir No me interese que me tome por sorpresa Una traída siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Yo pienso muy diferente de los demás Yo no vivo de esa gente Que le gusta maletear, hablar de los demás Yo no vivo de la vecina chismosas De vecinos lengua largas De eso yo no vivo Yo vivo de mi trabajo Y ustedes del suyo Que importa lo que digan los demás Tú eres tú ¿Acaso cuando no tengan los demás Te van a dar? Por eso pues trabaja Vive por mí, tú eres Yo soy, se dice Lo que digan me resbala como el aceite Así de simple ¿Qué cosas no dirán de mí? Pero yo sigo viviendo en mi chicleo Mi pueblo precioso Quiero mucho a Lima Y a todos los departamentos de mi Perú Pero mi tierra es mi tierra Y ahí vivo tranquila y feliz también ¿Ok? Así que lo que digan los diarios La gente de mí me llega Me llega, me recontra llega Yo te digo las cosas como son Yo no me disfrazo para hablarte Yo soy como soy Y así voy a morir Porque las mujeres Debemos ser Verdaderas Debemos decir siempre Las cosas como lo pensamos El ser humano debe ser así Venga, me suelo Y mi manera Y mi manera Y mi manera no la voy a cambiar Y mi manera Y mi manera Y mi manera no la voy a cambiar A, 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 a ¡Cumbia! Por eso las mujeres No varones ¡Venga! Y las manos arriba Todo el mundo La vanito Para arriba Las peruanas La manos arriba La manos para arriba Quiero ver que la palma suene Que suene, suene La palma suene Y la palma arriba Arriba la vanito A las peruanas Para la gente La escuela de medicina Para asegurir a Colorado Que saca adelante Saludos a la gente Veterinaria Promoción 22 ¿Bailamos? ¿Bajamos? ¿Estás trabajando? Uy Pero bailamos un ratito Chiquito, mamá Te pago el doble ¿Qué dices? Colorado baila Te vas a volver negro De estar parado ahí Que bailes, ¿sí o no? Negro, eh Dale, vamos, Colorado Echale ¡Eh! 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 A ver, una, dos Colorado, así, así, así como te veo Tú no debes tener pero ni enamorado Te creo, ¿ah? No tienes Cuidado, Colorado, hombre soltero Ahí está Hombre Soltero, maduro ¡Ay! Ah, él Él tiene cara de que sí quiere bailar Ahí está ¡Eh! El flaco, el flaco baila Seguridad, baila usted, por favor ¡Ay, no! No baila No baila No baila Pues muy bien porque están cumpliendo con su trabajo y así debe ser ¡Mmm! Ok, vamos a seguir, hueso Venga, chicos, chicas Luego sube para que baile conmigo, gordito ¡Ay, ay, ay, ay! Que subida que fui a creer Solo en tus palabras quizás debí estar loca Porque siempre perdoné todas tus mentiras Lo que a mí más me da rabia es saber que me engañabas A pesar que te di mi amor y tú nomás querías eso Por eso te digo ahora hasta que tú nomás llegaste Yo no quiero saber más de ti, arránquelo más chulito Vente de mi lado, te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas, arránquelo más chulito Si no te sale un colacón, ciencia es sucia Por eso te digo ahora hasta que tú nomás llegaste Yo no quiero saber más de ti, arránquelo más chulito Parales, vente de mi lado, te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas, arránquelo más chulito Si no te sale un colacón, ciencia es sucia Paso, venga el ritmo, venga el ritmo Y seguimos los ando Que sigan, que sigan Ahí está Ok Subieron estos dos caballeros Venga, maestro, no se vayan ¿Cómo te llamas? Fabrizio, facultad de psicología Este le va a volver locos a sus clientes ¿Cómo se llama usted? Roberto Catañera, enfermería Ah, sí, bueno Ok, bueno, vamos a ver ¿Qué tal bailan los chicos? Pasen por favor A ver, ¿qué tal bailan? Allá adelante Allá adelante, por favor Venga muchachos, márquenle, márquenle Moviendo cintura, moviendo cadena Mirando al público, al público Amado Venga Sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo para arriba Para bajo a un lado Para otro va a atraparte en camino Mueve tu cuerpo Mueve tu rollo Mueve tu cuerpo Mirando, mirando Que haga ese cuerpito Que va delirando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mirando, mirando Con ese cuerpito Que va delirando ¡Ay, no más! Te cuento que por acá Nuestro amigo Eddie Trajo dos chicas No pasa nada con ninguno de los dos Llegaron a representantes de las mujeres ¡La palma para él! Porque son de su facultad ¡Adelante señorita! ¡La palma para él! También Ahora yo quiero que todo el mundo Todos, ¿ah? Si no aplaude la mayoría Ya fue ¡La palma para él! Muchas gracias Muchísimas gracias gordito lindo Pero así lo Así lo quiso el público ¡Igualito! ¡La palma para él! Igualito Gracias Muchas gracias Por acá Venga las chicas Que pasen rapidito las chicas Venga, venga Adelante señoritas Nosotras las mujeres Si bailamos Vamos a ver si es cierto Ya venga chicos ¡Dele, dele! Vamos a comprobar ¡Venga! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Muévete el vervito! ¡Sá, sá, sá! ¡Muévete el vervito! ¡Sá, sá, sá! ¡Y tumba! ¡Tumba! ¡Tumba tu cuerpo! ¡Má arriba! ¡Papá, pago, pa' ¡A un lado! ¡Para la droga! ¡Papá del landril! ¡Muévete el cuerpo! 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 ¡A ver! ¡Muévete el cuerpo! ¡Lo mismo! La palma para ella ¿Qué dice el público? Y la palma para ella Muchas gracias a las dos Pero de igual manera El público manda Las quiero mucho Gracias chicas Muchas gracias Gracias Saludos para el elenco de teatro Un saludo para todos ellos Ya no, es por demás Emilia y Melisa